Y bueno, como he dicho, es un Road to Ronda 40 sin Quick Revive. Sí, amigos, sin Quick Revive. Así que... A ver hasta dónde llego. Esa es otra. Todavía no he comprado... Creo que no he comprado nada más que los puños. Vale, voy a comprar munición aquí otra vez. Muy locamente. Bueno, no ha sido tan loco. Dos diagonales y ya está sin munición. Así que... No la voy a coger, chicos. Soy así de duro. Me voy a arrepentir de esto, seguro. Pero... No la voy a coger. Sígame, sígame. Conozco el camino. No tengo la raigan, tengo los puños. Venga, vámonos, vámonos. Por aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No lo veo, no. InstaKill. Morís, malditos. La ventana. Traicionera. Salto, salto. Así no queda nadie ya. Ahí sí te pego. Ahí sí te pego, tío. En el brazo. No, tío, no. Queríais rondas largas, rondas enteras. Aquí las tenéis. Ya sé que tú no las has pedido. No, me las ha pedido otro. Pero, tío, aquí las pongo. Lo siento. Lo siento. Muérete. Solo quiero ver que no llegas a la ronda con entra. Que eres un paquete. Vamos a probarla. ¿Qué coño? Está aquí. Uf. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Uuuh. Madre mía. ¿Qué pasa, gente? Levosky os saluda y os trae la sexta parte de esta Road to Ronda 40 sin Quick Revive. Venga, vamos a darle. No me acuerdo. Bueno, al final de la quinta parte, o de la sexta, vino mi hermano y han pasado tres horas y media desde entonces. Así que, bueno, vamos a ver si entro en calor rápidamente porque lo voy a necesitar. Vale, vale, estoy aquí. No sabía ni dónde estaba. Oh, sensibilidad, sensibilidad. Vale, vale, vale. Vamos a, de momento, a bajar la sensibilidad, a tener en el 14. Vamos a dejarla en el 10. Vamos a ver qué más tenemos. Ahí voy a tiro, ¿no? Venga, va. Eh, eh. Vamos a ver. Tenemos balas aquí. No tenemos balas aquí. Hay que mejorar. Vale, ya me acuerdo. Estaba intentando aguantar con la Galil. Pues venga, va. Por favor, gracias. Bueno, recopilando, o recapitulando, mejor dicho, un poco lo que vimos en episodios anteriores. Un mito que se me ha caído es el mesmerizador. Como dije, pues puede ser divertido para un par de rondas. Para media ronda. No sé qué ha salido ahí. No lo he podido llegar a ver bien. Oh. Me caí, me caí. Sí, sería interesante cogerlo, la verdad. Así los podemos sacar un poquito. Uf. Hay unos cuantos. No te vayas. Se fue. Bueno, pues nada. Al antiguo, osanza. Bueno, son ahora mismo las 12 de la noche. Vale, un martillo. Son las 12 de la noche ahora mismo. Un Riftu 40. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es pronto. Tenemos la noche por delante. Maldita sea, esto no me gusta. Por aquí. Ah. Debería mejorar la Galil. Yo creo que sí. Ir con una sola arma no me mola. Vamos a ir a reducir la conda. No quiero gastar otro mono. No. Ahí va, ahí va. Quieto, quieto. Yo todavía me ha bajado uno. ¡Olo! No te digo yo. aquí por la mínima churrada me han matado muy bien de partidas por tonterías bueno vamos a mejorar la valida aquí está queridísimo lamento veis la mira que os digo no me gusta vamos a ver cómo andamos aquí bueno vámonos vámonos hay que intentar hacer por lo menos dos rondas por capítulo si no esto y la verdad es que nunca he pasado de ronda 34 no sé cuánto puede una ronda la verdad es que no duran mucho yo creo que duran menos que en black ops 1 pero bueno 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 ya están aquí los news otra vez mal rollo por aquí es buen sitio la verdad la verdad es que matar justo al principio no mona porque lo que estás haciendo es multiplicar por dos el tiempo que te salen por todos lados es preferible que te salgan todos y que se tranquilicen un poco ese no me gusta me cae mal bueno vale bueno 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 pues esta la cosa lo voy a coger voy a empezar a agarrar munición ya tengo bastantes puntos así que vamos a empezar a agarrar munición por detrás seguro que ya tengo algo vámonos voy a no 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 A lo mejor meto musiquita o títulos chorras a lo que haces aquí es donde seguramente termine cayendo en una de esas que me quede disparando demasiado y no sé porque con la Raygun se puede solventar bastante bien ese tipo de situaciones pero con estas ya cuesta un poco más si te vienen dos o tres juntos. Si no, no matas. Tienes que quedarte aquí ¿Qué pasa tío? Tal vez la movida sea venirse por aquí. Nunca lo había probado la verdad. Seguro que esto... Bueno, bueno, no sé. Sí, yo creo que sí. La movida es que dependiendo de donde estés los de aquí arriba bajan por las escaleras o se tiran por aquí, ¿vale? Si estás por esta zona de aquí para allá, vale, pero si estás de aquí para allá por la escalera, fijo. Pero mira, ha funcionado. La verdad es que se me olvida a veces probar cosas. Tampoco yo no voy a resguardar demasiado. Pero digamos que no es necesario hacer siempre la diagonal, ¿no? ¡Oh, tío! ¡No! Siempre es mejor, yo creo. Si puedes esquivar, esquivar que el que haces a disparar, ¿vale? ¡Oh, tío! ¡No! Bueno, pues así terminó aquel Road 2 que nunca colgué en el canal. ¿Por qué? Nunca lo colgué. Bueno, porque no os podéis imaginar la de veces que lo he intentado de nuevo empezar en ronda 20, llegar a ronda 40 sin morir. No he sido capaz. Bueno, esta guía, este Road lo grabé antes de grabar la guía de Pueblo 2.0, es decir, cuando apenas conocía el mapa, ¿no? Yo, como podéis ver, estoy aquí haciendo diagonales, no aprovecho para nada el mapa apenas. Y ya después de hacer la guía, ¿no? Que realmente la guía salió de todos los intentos del Road to Ronda 40, del Road a donde vas, chaval. Aún así, después de hacer esa guía, de aprenderme ya un mapa guay, nunca fui capaz de superar la ronda 31. Jamás. Y luego ya salió en DLCs y, bueno, ya lo dejé ahí un poco. Eso es todo, chicos. Siento tanto el retraso, pero ya os digo, no... Mi honor quedó seriamente dañado, pero lo prometido es deuda y una serie incompleta es una puta mierda. Así que aquí os dejo el final, chicos. Espero que os haya molado, que lo votéis y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.